Tienen la responsabilidad de abrir el show el día de hoy. Abre el show porque se hace por sorteo. Y les tocó eso. Mucha suerte. Pero además, Leslie Show le dedica, este partido que se juega ahorita en la pista, le dedica este baile a su novio Pablo Vitti. Y lo dice así, que mañana juega, que mañana juega. Miren, vamos a ver lo que dice Leslie, ella solo lo dice. Vamos a verlo. Suerte Leslie. Bueno, ya caímos una vez en sentencia, así que estamos luchando para no volver a caer porque gracias a Dios usaron el salvavidas y nos dieron una oportunidad y en verdad queremos demostrar de que no lo usaron en vano, ¿no? Y la cosa es no caer en sentencia. Yo creo que sí podemos llegar a la final si no los proponemos. Los dos tenemos muchas ganas. No, mi novio me dice que soy la mejor, pues, ¿no? ¿Eso? Ah, claro. No, eso, eso me ayuda, ¿no? Me ayuda a confiar más en mí, sé bailes y lo dedico a mi novio con mucho amor. Uy, 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 estoy enamorada la show. Bettina, ¿estás con novio o no? ¿Con novio tú estás? ¿Con tu novio? ¿Tienes novio? No, no, mi único novio, Jesús. Muy bien. Mieres todo para mí. Pero ya el señor nos mandará a alguien. Eres todo para mí. Seguro, seguro. Mientras tanto, prepárense con una de mis canciones favoritas. Pertenece a la gran Selena. Elena. Esto es Texmes y empieza la noche con el chico del apartamento 512. 512. Vamos, Kevin. A disfrutar, amigas y amigos, vamos. Mucha suerte, mucha suerte. Lanzé, señor director. Lanzé, señor director. Lanzé, señor director. Lo que él debía hacer es ir y dar el frío un baño. Cuando de pronto sale de las cosas. La imagen de mis sueños. Que yo quiero para el sueño. Eso, eso. Soy el chico del apartamento 512. Lo que fue mi pobre corazón saltar. Esa que le hago a estas noches y días que no puedo entregar. El chico del apartamento 512. Esa que me hace tantas noches y días que no puedo entregar. El chico del apartamento 512. Esa que me hace tantas noches y días que no puedo entregar. El chico del apartamento 512. El chico del apartamento 512. El chico del apartamento 512. ¡Bárbaro! Se quedó afuera el chico del apartamento 512. ¡Fue el inicio! Y yo aquí adentro le pregunto al público que ya tiene botonera en mano. ¿Cuál es su votación? A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Vote, por favor! Pachi Valle Riestra. La primera música, el primer baile. ¿Qué te ha parecido? Yo lo sentí muy natural. No hubo nada de espectacular. Y de repente ahorita estamos esperando cosas espectaculares. Pero yo aprecio mucho lo natural, lo orgánico, lo fluido. Y por eso... ¡Vuelve! Carlos Alcántara. Si bien es cierto, han mejorado, de hecho, porque han aprovechado que los hemos salvado la semana pasada. Creo, Lesslie, que tuviste al comienzo una dudita, una cosita media rara. ¿Cuál me pareció bueno? Este es mi voto secreto. Voto secreto. Te toca hoy día. ¿Y tú, Morela? Bueno, nos estamos acercando a la final y yo sí lo que busco es excelencia en los pasos de baile. Mi único compromiso es serle leal a la danza. Eres hermosa, Lesslie, no hay duda, pero faltó mucha precisión en la parte de las piernas. La Tex-Mex es muy preciso en los brazos y en las piernas. Y eso es lo que faltó. ¿Y por eso le pones? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Uy! ¡Cisela! ¡Betina, honesto! Sinceramente me encanta, el bailarín es buenísimo, el coreógrafo no hay nada que hacer, es fabuloso. Y él tiene una simpatía maravillosa, mucha agilidad, pero realmente sirvió un par de veces una duda. Y no fueron coordinados, ¿no? Pero yo le pongo un... ¡Muy buen jurado, Betina! Atenta a todo. ¡Nueve! ¡Gracias, chicos! ¡El público, atención, Gisela! Vamos a ver qué dijo el público. ¡Nueve también! ¡Nueve igual! Igual que tú, Betty. Igual que Pachi. Por favor, a caberinos.